Hay un cuento tuyo con tu compadre, José Lima, que es Ricardo. Ese es uno de los cuentos que yo mames río en mi vida. Mi compadre, hermano. Pero tú eres de Minnesota, tú eres de Minnesota ahí. Tú eres de Minnesota. A mi compadre nada más le faltó tirármelo así. Exacto. Tú puedes hacer cuentos. ¿Cómo fue el asunto? A fe. Mi compadre, mire. Nosotros vamos a pillar. Él estaba con Newton cuando eso. Yo picho mañana, mi compadre. Yo sé que usted no está jugando. Aquí no lo juegan mucho, pero yo lo voy a tirar retas por todo el medio, mi compadre. Así que prepárense el swing, que yo no ando en esa. Yo no ando en esa. Yo sé que el equipo de nosotros va a cedir a ustedes y yo lo voy a tirar por ahí para que usted batee. Así que meta mano. Efectivamente. Vino Newton, hizo un tro de carrera. Vengo yo a batear con un hombre primera y dos A, una vaina así era. Y el hombre me tira una reta. Yo, coño. De verdad, la vaina. Medio a medio. Doy un rolincito a donde él, que le llegó como de 25, vamos. En medio de la afiliadera. Compadre, usted no sirve. Yo ya lo puse. Ese era mi hermano. Ese era mi hermano. Ese tipo. ¿Y ustedes eran compadre, compadre? O se decían compadre. No decíamos compadre. Porque le decían compadre a todo el mundo. Pero ese era mi hermano. ¿Cuál era mi hermano? Gracias por ver el video.